Música Ay, qué calor. No, en serio chicos, no puedo más. Estoy muy cansada. Vengo remando desde... ¿Dónde estamos? Ah, estamos en Sevilla. Ah, no, entonces vengo remando desde Málaga. Estoy... Agotada. No, mentira. No, chicos, en serio pensaron que estaba remando desde Málaga. Es obvio que no. Es obvio que no. Lo que sí es verdad es que no puedo más. La verdad es que no soy buena con esto del remo. Estoy muy cansada. Si tan solo pudiera pedir un deseo, pediría... una milanesa con fritas. ¿Por qué no? No, no, carné. No, ahora viene la parte que pedís lo de Facu. Ah, ah, ok. Yo pensé que podía pedir lo que quería. Guau. Bueno, entonces, si pudiera pedir un deseo, sería... que aparezca Facu y que me ayude a remar porque realmente no puedo más. Hola. Hola. Me parece que el genio de tu lámpara te dio a tus deseos. Así que acá estoy. Ay, amigo, qué bueno. Sabés las ganas que tenía de hacer un video con vos. Yo no sabía qué iba a hacer acá en el medio del agua. La verdad es que yo también tenía muchas ganas de hacer un video con vos. Igual tardaste un poquito en el invitado, ¿no? Bueno, ¿te parece que...? Perdón. ¿Igual? Está buen chito de estar acá de este lado de la cámara, ¿no? ¿Viste? Bueno, hola, bienvenidos. ¿Cómo están todos? Buenos días. Mira, estamos en un día soleado acá en Sevilla. Ey, ey. Todo bien, amigo. Este es mi programa, si querés te lo presto, porque sabés que yo soy muy generosa. Perdón, 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 me sobrepaso un poquito, pero igual te voy a poner... A mí me parece que ustedes no se pueden perder la tarde que vamos a tener hoy. Con muchos juegos, muchas sorpresas, así que... ¿Qué haces? A ver, ¿qué estás haciendo? No hay juegos. Esto no es un programa de entretenimiento. Este es mi programa. Te lo estoy prestando a sacar remando, pero pará. La idea acá, básicamente, amigos, que me lleves hasta la costa, porque sabés que me cuesta un poco. Y bueno, nada, mientras tanto, yo te hago un par de preguntitas, charlamos anécdotas, eso. Ok, entonces, claro, me trajiste para remar literalmente... Uh, perdón. Uh, perdón, perdón. Pueden pasar estas cosas. Sí, sí, sí. Uy, uy, se me trajo. A ver, amigo. Ahí está todo bien. Ahí está todo bien. Ah, entonces, ¿de verdad? Me trajiste acá solamente para remar el video. Bueno, amigo, la vida es así. Una de cal y otra de cal. Sí, no. ¿Era así el dicho? No, de arena. De arena, de arena. ¿Qué necesitas? Te necesito. ¿Qué me necesitas siempre? Siempre, siempre. Te quiero preguntar, amigo, ¿Estás listo para el cuestiocante? ¿Qué es eso? ¿Cómo que es el cuestiocante? Es una reliquia ya. Es una cosa, una eminencia. Ah, ok, ok, ok. Escucha, te van a hacer un par de preguntas que te voy a hacer para que los fans nos sigan conociendo cada vez un poco más. A vos, a mí, nuestra relación y todo eso. Sí, ok. ¿Preparado? Sí, siempre. ¿Cuál es para vos el colmo de la felicidad? ¿Cuánto decís, Licto, soy feliz? Aparte de cuando estoy conmigo, ¿no? Eh, bueno, después de cuando estoy con vos, eh... Sí, yo, para mí, no sé, comerme un buen asado. Yo sabía que iba a decir algo con comida, ¿sabés? Sí, comer bien. Igual iba a decir una hamburguesa, pensé que... ¿Una qué? ¿Hamburguesa? Bueno, un buen pedazo de carne. Te conformás con poco, quiero aclarar. No, no, ¿qué sé yo? Uno es feliz cuando hace lo que le gusta, cuando está con la gente que quiere. Sí, algo más sencillo, ¿no? Vamos por chocar, perdón, ¿no? Sí, está bravo. Dale. Poné la marcha atrás. Ahí va. Esto era más fácil con motor, chicos. ¿No había presupuesto? ¿Qué pasó con producción? Estaban caros los del motor. Si tenés que contarle, Paco, a los fans, ¿cuál es tu miedo más grande? ¿Cuál sería algo? Eh... Encontrarte a vos enojado. ¡Ah! Encontrarte a vos llenas de papelitos chiquititos alrededor. No, eh... No sé si tengo miedo, pero me dan mucha impresión los sapos. Los sapos me... ¡Ah! ¿Tanto? Me dan un poco de miedo. Listo, voy a tener mi venganza cuando te portes. Si tenés que decir algo mío que no te guste, ¿qué sería? ¡Ojo, eh! Eh, quizás puede ser que te enojas. Sos media chiquilina, cuando te enojas, te enojas por pavada, por cualquier cosa y te ponés, te enlocás. Como una vez nos pasó que... Que te levantaste al baño en el cine y yo me senté en tu asiento, que yo estaba al lado, pero me senté en tu asiento. Y dijiste, salí de mi asiento, volviste cara de enojada. ¡Sí! Cara de enojada. Y me enojé en serio, porque él seguiría sentado en mi asiento, es verdad. Sí, es verdad, pero estábamos al lado. Era tan grande. Qué bueno. ¿Y si no? ¿Por ahí algo que te gusta? Y algo que me gusta de vos, tu buena predisposición. Lo tenés para acá. Para todos. Me encanta. Me encanta, me gusta eso. La iniciativa. Y ahora, no sé si querés, podés decir algo de vos, bueno mío. Bueno, a ver, algo... Algo bueno. ¿Algo bueno? Ay, yo tenía el malo pensado. Bueno, pensé. ¡Decime el malo pensado! ¡Mentira! ¡Decime el malo! Algo que tiene Facu, que igual ya lo vi en un botón de veces. Vos le contás una cosa y él tiene una mejor para contar. Ya te expliqué. Siempre. Pero ya te lo expliqué. Viví muchas cosas. Tuve muchas experiencias. Entonces, siempre me pasó, no lo asimundo. No, es buenísimo. Tipo, le contás algo que te pasó y a vos realmente te impactó. Y no, y él la tiene mejor todavía. O sea, el cuento de él es mejor. Pero porque soy muy bueno para relacionar cosas. Entonces, siempre algo parecido a lo que pasa. Y algo bueno de Facu es que se adapta a todo, a todas las situaciones. Y nada, y que es el mejor amigo del mundo. Sí, como estoy remando ahora. Sí, voy a comer acá. Nadie me había dicho que iba a rematar. Sí, es bárbaro. Es un gran amigo. Si tuvieras que elegir un superpoder, amigo, ¿cuál sería? Mucho. Me gustaría volar, me encantaría. Volar. Poder volar, me encantaría. Desaparecer. Es ser invisible. Hacerme humo. Este, no, no. ¿Qué sé yo? Me parece que volar. Volar me gustaría mucho. Sí, volar. Está bueno. ¿Qué te gusta comparar, Facu, con la plata que ganas? Bueno, sí, me encanta viajar. Y de hecho, igual una de las cosas que más me gusta porque lo descubrí ahora fue empezar a viajar de un mundo. Y sí, la verdad que hay equipo, hay equipo. Porque aparte siempre nos pasa algo. Todas las ciudades a las que fuimos, algo pasó. Es verdad. ¿En Milano? ¿Te conoces Milano? ¿En Milano? ¿Cómo nos perdimos? Que nos perdimos. ¿La contamos? Sí, contá, la contá. Lo que fue muy buena. Lo que pasó fue que nos perdimos, empezamos a caminar. Pero mensajeábamos. O sea, que no teníamos euros. No conocíamos, no teníamos plata, nada. Y nos quedamos sin plata y estábamos muy lejos cuando nos dimos cuenta y no teníamos plata para volvernos a donde teníamos que ir. Entonces empezamos a caminar, a caminar, a caminar. Yo buscaba monedas en las máquinas del metro para ver si encontraba algo en el piso. No, tremendo. Me metí una lavandería también a ver si había monedas. Sí, yo le mandaba a él a hacer el trabajo pesado. Cande buscaba si había tiendas para comprar. Ella caminaba y decía, no, pero si no, sigamos. Quería ver si encontraba algo para comprar. Cuando encontré la tienda me metí ahí. Obvio. ¿Qué preferís? ¿Llamada o mensaje de texto? Nota de voz. Sí, ahora la nota de voz. Pero para mí el mensaje de texto está bien y si es algo muy urgente que hay que organizar, algo rápido o llamada. ¿Llamada? Sí, sí. Más resistivo. ¿Y a quién te parecés más? ¿A quién qué guamarse? ¿Papá o mamá? A mi papá. Sin duda. Sin duda. ¡Ahí está la nena! Nos hemos encontrado. Saludá la cámara, Alba. Alba, este es el video de Facu. Sí, por mí. Pará. Pará, vos ya tuviste el tuyo. Pará. Siempre. ¿Qué? Siempre. Bueno, ahora veo que vos ya sabés que yo estoy de novia. Quiero saber que, por ejemplo, vos... No. ¿Con qué? ¿Cómo? Sí, estoy de novia. ¿Con qué? ¿No me estás cargando? Estoy de novia. No, no, no. No me parece. No me parece. A ver. No me parece. Bueno, ¿te vas a hacer acá en público con toda la gente en esta escena? Sí, pero vos me lo estás contando acá en escena. Así que si vos me lo contás en escena, yo te lo tiro en escena. A ver, cortame, cortame. Bueno, sí. Como vos ya sabés, amigos, yo ahora estoy de novia. Entonces, quiero saber... Ey, le pará. Le quiero mandar un saludo porque la verdad es que me cae bárbaro. Te mando un beso grande. Saludos a todos, a tu familia, a tus amigos, que los requiero. Los aguanto. Quiero saber si vos sos amigo celoso. O sea, te molesta que te de novia, tenés que controlar antes quién es, si te cae bien, si te cae mal. Controlarlo seguro. Controlarlo seguro. Una juntada. Vení que estoy con mi amigo Facu, vení así a tomar algo, qué sé yo. Si lo conocemos, sí, por supuesto. A este ya lo conocías igual. Sí, sí. Al principio tuviste miedo. Sí, pero bueno, está bien, no pasa nada. De todas formas, soy un producido. Bueno, la verdad es que ya sabés, me encantó hacer este video. Como siempre, estar con vos para mí es lo más lindo que hay. Así que... Bueno, gracias por invitarme. A mí la verdad es que me gustó mucho. Y para todos ustedes ya saben que yo soy Facundo Gambandé. Y cuando quieras el coca de la productora también me podés llamar. Bueno, bueno. Sí, así no se lo pueden perder. Vean el próximo video y este... Pará, pará, pará. Igual después si hago falta como un tramo largo para la costa, ¿qué hacemos? Y que reme la productora y el camarógrafo. Sí, chicos, ya está. Nosotros por favor, que vengan con el motor. Vení, tirémonos por acá. Yo dejo este y me lo remo. Chau, chicos. Bueno. Nos vemos en mi próximo video. Chau. Vamos. Y, ¿cómo te ves? Yo sigo acá igual, remando. Como verás. Chau.